Hola todos y me encuentro aquí en Monster Legends temporada número 2 capítulo número 96 Si recordáis en el capítulo anterior me compré a los dos futbolistas Rocky Esta y Rockyño Y bueno para este capítulo ha salido una oferta Rocoban, que es el tercer futbolista que me falta Ya me dijisteis a quien hacía referencia Rocoban No me acuerdo el nombre porque tengo muy mala memoria pero me lo dijiste Era Donovan, creo que era Donovan el nombre, ese es el apellido creo, el nombre no me acuerdo El caso es que esta 119 esquemas quedan 5 minutos para que termine la oferta Así que me vengo aquí del tirón porque después se me pongo a hablar y se me pasa la oferta Así que lo compramos por 119 que está bastante bien Y ya con esto tendría a los tres futbolistas que son de los monstruos más difíciles en el juego de conseguir Por eso de que han salido muy poco por evento Es más, el evento no ha salido, ha salido hace un año o dos años En una mazmorra que hubo de estas, pero de las antiguas, de las que eran como más, no sé si más largas Bueno, eran menos largas pero eran por oleadas, era un coñazo en realidad Pero se podían buggar bastante, se podían sacar muchas gemas de ellas Y bueno, en uno de los eventos estos pues daban a los futbolistas por ganar Yo no pude conseguir a ninguno, aunque tengo grabado un vídeo intentando pasarme la mazmorra Grito un montón en ese vídeo Me cabreo mucho pero en ese momento era muy malo No tenía los legendarios a ti ni nada y no me lo pude pasar Si me lo hubiera podido pasar, pues mira, me hubiera ahorrado ahora mismo 300 gemas Pero mismo del futuro, no fue a decirle a mismo del pasado que tenía que pasarse eso para ahorrarme 300 gemas Así que, una lástima pero me las he tenido que gastar Me daría bastante rabia que ahora salieran en oferta o en algún sitio más barato Pero bueno, de momento estoy contento porque ya tengo los tres futbolistas Hay más, creo que son nueve, pero en el juego ahora mismo hay estos tres Los demás parece que han desaparecido Como el dragón, el león de fuego que existía antes y que ya no está Bien, pues voy a recoger el oro, ahí me han dado yo un casco, bien Hay que tenerlo en cuenta para no ponerme yo ahora a buscar cascos como un loco Y ya los tengo Cojo la comida, la vuelvo a sembrar Ahora que no sé si tendré tres estaminas en el PvP porque he hecho batallas hace un poco Y estaría bien que pudiera hacer otras tres La verdad que este es el segundo vídeo que grabo en el día Entonces, muy largo no será, ya lo aviso Pues lo que pasa cuando grabo dos vídeos en un día Que mucho contenido nuevo no hay Pero bueno, como había ofertas y tal Pues digo, venga, vamos a subir otro vídeo Me veo con ganas Y como hay días que no subo vídeo Pues va a haber lo mismo Hay días que subo dos Es así de simple Mi canal ya hace tiempo que no se sube un vídeo al día Es simplemente vídeo Pues cada vez que puedo, cada vez que me apetece y tengo ganas Que es como tiene que ser Cuando me apetece Cuando estoy así Venga, voy a grabar un vídeo Es cuando hay que hacerlo No obligado porque al final salen poco entretenidos Bien, en la isla civilización parte 2 Veis que voy ya por Deathwolf Voy a tener que pagar bastantes gemas por él Y me toca las pelotillas Mi intención era para poder conseguir a Cabenfish también Pagar a Deathwolf cuando quedasen dos días Y en los dos días restantes me compraba a Cabenfish Pero creo que voy a cambiar de opinión Y voy a intentar conseguir a Deathwolf lo más barato posible No lo sé Depende como vaya yo mañana Si mañana por casualidad me cuesta 200 gemas Deathwolf Me refiero con las 14 de estas horas que tengo para bajar a lo de precio Lo mismo pago las gemas e intento conseguir a Cabenfish lo más barato posible Que sería como unas 500 gemas de barato O no sé Que creo que nos renta ¿Me voy a gastar un montón de gemas? Decidme vosotros qué pensáis Pero yo creo que es un poco desperdicio de gemas Teniendo en cuenta que puede que salga una oferta otra vez Y me estoy arrepintiendo bastante de haber acelerado tanto este evento Para llegar al final Porque estoy viendo que incluso pagando un montón de gemas Me he arruinado y me he tenido que comprar más gemas Me cuesta mucho llegar al final Y eso que no he jugado poco Pero no sé lo que hay Los eventos progresivos son así de difíciles Si queréis conseguir el último premio hay que pagar muchas gemas Entonces me lo estoy pensando Si quedarme estos dos días que el torcedo era consiguiendo Deathwolf Que es que realmente ya si conseguir uno de los nuevos Yo estoy contento Pero es que realmente el que quiero es Cabenfish Deathwolf ni lo quiero Porque Cabenfish me gusta, me gusta mucho Pero mucho Y Deathwolf ni siquiera me gusta Así que eso es lo que me da un poquito de rabia De momento yo digo no se lo caré Pero tiene pinta de que solo conseguir a Deathwolf Porque es que me voy a gastar demasiadas gemas me parece En fin vamos a recoger esta runa aquí Estoy sacando mejores lunas para voltar Y necesito una de De energía decente Entonces lo que estoy Uy Lo que estoy haciendo Lo que estoy me cago en el menú este Cada vez que arrastro para arriba se abre Lo que estoy haciendo es poner una de nivel 4 con 3 de nivel 1 Ya me ha salido mal dos veces Así que si ahora me sale una tercera estaría bien No me ha salido bien He conseguido una de nivel 5 Vale la cosa es que me pongo a hacer eso Y si consigo una de nivel 3 Otra de nivel 3 Es decir que baja de nivel Y otra de nivel 4 por ejemplo Que sea que no sube o lo que sea Pruebo entonces con la de nivel más alto que tenga Que en este caso es una del 5 Y me sale una del 6 La mayoría de las veces Como me ha fallado tres veces seguidas Es muy difícil que falle una cuarta Esta vez ha fallado dos veces seguidas Y a la tercera ha salido bien Así que he conseguido una del 5 más Pero el caso es que quiero una del 6 para ir mejorando Tengo de todas formas una del 7 ya puesta en voltaic Que es esta de aquí Pero no quiero quitársela para mejorarla Porque entonces durante el tiempo que estoy intentando sacar la del 10 Pues voltaic no tiene runa de energía Entonces voy a dejarle la del 7 puesta Y voy a intentar sacar una del 10 A partir de una runa de nivel 4 que tenía Me va a costar un bastante gemas de nivel Gemas no Perdón Runas de nivel 1 Pero igualmente me sale mucho más rentable Que intentar sacarla Poniendo todas las runas del mismo nivel Vale En la isla china De momento no hay mucha novedad Sigo con 29 fichas Así que sigo sin poder sacar aquí Lo voy a poder sacar seguro Son 200-300 fichas Las que me harán falta Si me sale la última carta Que tiene pinta de que me va a salir la última carta Por cierto Ah y una cosa que me habéis preguntado Es si van a abrir todo Todas las etapas después La isla china Ya lo dije Seguramente sí Pero no fiarse de mi Todo porque yo no estoy seguro Yo creo que sí que lo van a abrir Porque empezó el mismo día Que empezó la isla civilización Y como veis Esto termina en un día Y este termina en dos O sea que tiene pinta Teniendo también en cuenta Que todos los eventos De fichas anteriores Lo han abierto después todos Pues tiene pinta De que lo van a abrir todos Pero yo recomiendo Comprar el skin Antes de que termine No vaya a ser que no lo abran Y os quedáis sin skin En fin Yo informo De que tiene toda la pinta De que sí Y no me preguntéis más Porque digo lo que Ah mira Hay nuevas ofertas Digo lo que veo por páginas Y las páginas No hay ninguna que asegure eso La monstrual wiki Que es la más fiable Dice que es probable Pero no lo asegura tampoco Entonces No voy a asegurarlo yo tampoco No quiero ser yo el tonto Que os diga que sí Y después me equivoqué Vale A ver que ofertas nuevas Y creo que son las mismas No paran de repetir la oferta Una y otra vez Van como rotando las ofertas Pero son las mismas Está ahí el Siren Lumberly de antes Sí son las mismas Que estaban ya Solo que la han cambiado Un puesto la de Rockovan Ahora la cambian otra vez En fin Van rotando las ofertas Pero no paran No son ningunas nuevas Y las de Runa Me imagino que siguieron las mismas Estanzas malas Es lo que hay Bien pues voy a meterme en el PvP Tengo dos estaminas ¿Verdad? Y me queda mucho Media hora Pues me parece que voy a esperarme Entonces al final del vídeo Y hago las batallas Al final del vídeo Para Pues para aprovechar Las tres estaminas del tirón Y que no me ataquen dos veces Por perder el escudo Entonces lo que vamos a hacer ahora Me voy a meter Con General Darmis Y vamos a intentar a ver Si lo subo ya al 100 Tiene pinta de que no No me sé la comida de memoria Pero bueno Ya se ve que no Que no lo voy a poder subir al 100 Caguin Al 85 No ni eso Al 84 Bueno de todas formas Ya el 84 es algo que se puede usar En PvP Si os digo la verdad No creo que haya ningún problema Por no tenerlo al 100 Pero bueno Si lo puedo usar al 100 Pues mejor De todas formas ya tengo planteadas Que runes les voy a poner Y van a ser dos de fuerza Una de nivel 10 Ya que estamos Que las tengo ahí muertas de risa Habrá que usarlas Quitar la cuesta 35 gemas Madre mía Más vale que no me arrepienta Y le vamos a poner una de velocidad Que siempre va a venir bien Vale Estas van a ser las runas De General Darmis Que de momento me gusta Y le voy a llamar Ignil Perdón si no os pregunto Los nombres a vosotros Pero No sé Últimamente ya no lo hago Con el tiempo que tengo y tal No me puedo poner a leer Los comentarios Los leo Veis que respondo un montón De comentarios Pero si Si me tengo que guardar Los nombres y apuntarlos Tardo mucho Entonces Los tengo en cuenta Si veo algún nombre Que me gusta Obviamente se lo pondré Un monstruo Pero Es mucho trabajo Tener que estar apuntándome Los nombres Y el Nigel Para el que no lo sepa Es el de la serie Fairy Tail Que yo la veo Me gusta el anime Es el dragón de Natsu Un dragón así Rojo de fuego Entonces bueno Me gusta y le pongo ese nombre No hay mucha más razón Bien ¿Qué más tenía yo por aquí Por enseñar? Porque tenía aquí Iba a decir Neil Es Darmis Verás tú que ahora le llamo Y Neil todas las veces Porque soy así Porque sí Vamos a vender este FireSaur A Lord FireSaur Bien 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 Ya manda al objeto Perfecto No sabía que lo tenía Ya disponible Vendemos este también Y creo que voy a poner Un huevo en la torrenidad Lo que pasa es que Arrra No tengo No tengo espacio En los hábitats legendarios Entonces vamos a poner huevos de épico Por ejemplo Los futbolistas Los futbolistas La verdad es que los quiero enseñar En unos vídeos aparte En una review o algo Yo creo que estaría bien Más que nada Porque si lo enseño En un capítulo Al final enseño Uno en un capítulo La mitad del otro En otro La mitad del otro En otro Y termino como general Al Darmis Que lo estoy subiendo Poquito a poco de nivel Si ahorro la comida Y lo subo del tirón Yo creo que está más interesante Y podéis ver En un solo vídeo Pues todos juntos En realidad una review No es más que un capítulo Pero solo hablando de un mod Eres como especializado para él Lo digo para gente Que hay gente Que le cambias el nombre Al vídeo Y pues madre mía Que es otra serie Que es otra cosa No nos gusta Queremos capítulos de Monster Legend Es lo mismo Que yo le llame review Que yo le llame capítulo Es más Es un gameplay de Monster Legend No hay más Entonces Como he dicho Los futbolistas Los vamos a dejar ahí Exoskill Quiero eclosionarlo Quiero eclosionarlo Sí Pero no tengo espacio Además tengo ahí también Un Zorder pendiente Feridon Feeder No lo tengo Pandaval tampoco Master Phone Tengo también El Lord Mamos Y no lo he eclosionado Madre mía Si os digo la verdad Creo que no me hace falta Conseguir a Cabenfish Viendo que tengo El Lord Mamos Que no me acordaba Lo conseguí en el evento anterior Viendo que tengo El Lord Mamos Tengo a Tetis Varuna Y todos con runas buenas No debería de conseguir A Cabenfish Pero es que me gusta Quiero sustituirlo Por Varuna Así que no sé Qué haré Punchy Madre mía Tengo aquí todavía Punchy De la Isla Halloween Sin eclosionar Flipa un poco Pues creo que voy a ir Eclosionando Punchy Es que tío Me da una pereza Porque se me quedan Atascados la Torrenidal Es el gran problema Y después se vienen Eventos de curso O lo que sea Y capaz de tenerlos Todavía atascados Pero bueno A poco a poco No vamos a ir de momento Eclosionando Punchy Espero que no me dé problema Y de momento Solo Punchy Vamos a dejarle aquí Ya lo pondré Por un hábitat Y Zorder este Me lo tengo que quitar De en medio Si veo que Tengo que venderlo Pues lo vendo Y ya está Pero me gustaría Meterlo en un hábitat De esto y que genere más oro Por cierto Una cosita que se me olvidaba Comentarlo La temporada 3 Va a empezar muy pronto Dije que empezaba en Navidad Exactamente Podría empezarlo ya La serie La empiezo ya Pero no la empiezo ya Por una simple razón La semana que viene Seguramente me vaya de viaje 3 días 2 días No sé cuánto tiempo El caso es que durante esos días Puede que No voy a dejar de subir vídeo Porque dejaré alguno programado No serán vídeos de capítulo Porque si no No estarían al día Serán yo que sé Vídeos Lo que pueda preparar Para ese día Algo subiré No voy a dejar 3 días El canal sin nada Porque va a aburrir Entonces algo subo Pero el problema es que No voy a estar jugando Ni en esta cuenta Ni en ninguna Entonces no me merece la pena Empezar ahora la serie Porque voy a estar 3 días Sin meterme en esa cuenta Y va Yo que sé A ralentizarse un poquito Entonces Vamos a dejarlo Para la semana que viene Ojo conmigo Que cuando yo digo La semana que viene Puede que sea el año que viene Como con los rankings Que no lo subo nunca Tranquilo que los rankings No se me olvidan El problema es que no sé Cuando los voy a subir Vamos a ser sincero Me da mucha pereza Hacer los rankings Y no he decidido nunca hacerlos Pero algún día Llegarán Entonces la serie Pues eso Cuando llegue de viaje Ya me pondré A hacerlo y tal Además como cuando llegue de viaje Creo que queda una semana Para que empiece Definitivamente Navidad Las vacaciones de Navidad Pues Una semana Dos semanas diría No estoy seguro Tengo que mirar el calendario Pero es más o menos eso Entonces Creo que compensa hacerlo después Porque ya voy a poder subir Todos los vídeos seguidos Y serían como dos vídeos al día Seguramente Uno de esta serie Y otro de la otra Porque bueno Para dar un poquito más de información De esa serie La temporada 3 No es más que jugar de nuevo En otra cuenta Para que la gente nueva Vea un poquito Como yo comienzo Que cosas hago Al empezar Y todo eso A niveles bajos Que no sea simplemente Como en esta cuenta Que es comprarme todo lo nuevo Enseñarlo Recomentar cosas De lo que sale nuevo Y tal Entonces hacemos eso Nos metemos en otra cuenta Veis como se empieza Y todo eso Que eso debería de hacer al principio Como construir las cosas En fin Van plinas Que se hace Cuando estás empezando a jugar Me parece que va a ser un vídeo útil Y eso Quiere decir Que dejo de subir vídeos Con estas cuentas Pues no Sigo jugando Las dos cuentas a la vez Tengo un iPad Y tengo este móvil Entonces en el iPad Juego en esa cuenta De la temporada 3 Y en el móvil Juego a esta Lo que quiere decir Que me estás jugando De las dos a la vez Y lo mismo Subo dos vídeos En un día Porque me viene bien Subir vídeos De la temporada 2 Pero también de la 3 O sea que Vosotros no os vais a perjudicar En nada Simplemente tendréis más vídeos Bien Me voy a meter por cierto En las mamorras Que tengo que terminar De pasarme Esta de rusiel Y le queda poquito tiempo Y un momento Que me tengo que sonar Los mocos Que estoy medio resfriado Ahí listo Pauso el vídeo Porque no es plan De tocar a la trompeta Aquí en medio del vídeo Escucharme ahí Sonarme los mocos Bueno Pues hacemos esa mamorra Que le queda muy poquito Consigo ya a rusiel Que aunque ya lo tengo Pues un huevo más Para el almacén Aparte del oro Que se consigue Pues me viene bien Y empezaremos La siguiente mamorra Que es la de comida Que me va a venir bien Para conseguir a dar mis al 100 Que lo quiero al 100 Lo quiero ya Tranquilos Que mi monstruo favorito Va a seguir siendo voltaic Aunque lo nerfen Y aunque sacan a general Darmis Que también mola mucho Para mí Voltaic Es más que un monstruo Es Un amigo No No sé Voltaic me gusta mucho Que se le va a hacer He leído por ahí comentarios De que Voltaic Es mi partner De Youtube Que Voltaic Me paga la luz Que Voltaic Y yo tenemos un romance Sí he leído muchos rumores Pero no son ninguno ciertos Voltaic Y yo simplemente Somos Compañeros de viaje Nos llevamos bien Y ya está El pelea Yo controlo Es así A ver Ya hablando en serio A mí Voltaic Lo que me gusta de él Es que no tiene el problema Como otros monstruos De que al defender Puede que use un ataque equivocado Voltaic Use el ataque que use Va a tener un turno extra Y va a atacar un montón de veces Entonces No es como si te coges Yo que sé Un Lord Mol Tú lo pones a defender Y cuando En vez de hacer un corte incontrolado Pues te hace una conflagración A un tío de fuego Y te quedas tú un poco flipando Es por eso que me gusta Pero Como atacante Seguramente los hay mejores Pero igualmente También me parece muy divertido También es verdad Que como yo lo uso tanto Llega a aburrir Por eso quiero conseguir a Darmis Es otro buen atacante Y lo podré sustituir Por Voltaic en los vídeos Y así pues No se os hace tan aburrido de ver Que yo ya lo entiendo Es verdad Es muy aburrido Todos los vídeos Verme usar a Voltaic De la misma forma Aunque es verdad Que también Que después del nerfeo Que le han hecho a Voltaic Pues no venía mal Enseñar un poquito Como se podría usar Creo que Que hice bien En enseñarlo de nuevo Porque ahora El 20.000 voltios Un ataque más potente Que ha salto el electrodinámico Entonces en eso Viene mi Bueno ya queda menos Para terminar esto Es que a mi me desesperan Están más morros Sobre todo cuando ponen Victoria Tarda un rato En cargar las recompensas Y todo esto Vamos Por lo digo Que impaciente Ahora Estoy aquí Intentando girar los boletos Y no carga Esto es un rollo Sobre todo cuando tienes prisa Tienes que irte a algún sitio Y tú no No puedo irme Necesito hacer los combates Y va esto Súper lento Le podrían añadir Una opción De velocidad Por 4 O quitar las animaciones O algo Simplemente Quitas vida Y ya está Y no me tengo que tragar El más 50% De daño Más 50% De precisión Más 50% Mega por Aris Y yo que sé Todas las pamprinas Que vienen Ahí cuando Le pones un Un efecto positivo Y dale Podré yo girar Las ruletas Sin que salga El menú De abajo O sea Me sale siempre Bueno Siempre no Hay veces que Lo consigo girar mejor Por los giros De arriba O sea De arriba Para abajo Y no me sale El menú Pero vamos Que acaba Arriba O sea De arriba Para abajo Veis Tengo otro menú Esa flechita Para arriba Y aquí tengo Otro menú O sea Que da igual A donde lo gire Porque como no Los giros De izquierda A derecha Pues me sale El menú Por todos lados Y tranquilo Que también Hay un comentario De gente Que puedes bajar El menú Para abajo Dándole con el dedo Pero es que no me funciona A ver Yo lo subo Y ahora Le estoy dando Con el dedo Para abajo Y no bajan No baja Baja solo Baja cuando Dejas de darle O sea Cuando quitas El dedo Un tiempo Todo es así Se sube Es que no estáis Viendo mi video Pero yo lo subo Y lo intento bajar Y no baja No baja Lo digo para cuando Estoy juntando runas Que siempre Me equivoco Y sale el menú Ese de abajo Y si a ese menú Le das dos veces O sea Le das para arriba Y ahora le das otra vez Para arriba Y se abre esto Y me habéis dicho Que cuando le doy una vez Le doy para abajo Y se guarda para abajo Pero es que no se guarda Me habéis troleado O yo soy muy torpe Y no sé hacerlo No lo sé Bueno Dejamos ya por aquí La mazmorra de comida Tengo nada No he conseguido Una mierda de comida Me han timado La mazmorra esa Pero bueno Por lo menos Si lo puedo subir Al 85 Pues mejor Ah pues tampoco Ni eso Bueno Mañana va a estar seguro Subido al 100 Porque voy a pagar Oro Para conseguir el templo De cultivo Este Lo potenciaremos Un 100% Y con el oro sobrante Voy a empezar a sembrar Comida como un loco Y eso me servirá Para conseguir fichas En la isla china Eso es lo primero Y lo segundo Para conseguir comida Subir a general darme Y tener comida Para subir a los futbolistas En una review Que me va a venir bien Tengo ya ¿Cuánto tiempo le queda esto? 20 minutos Todavía tendría que hacer Algo más de tiempo La cosa es ¿Qué hago? Os cuento un chiste Mientras Porque no hay mucho más que hacer Quiero probar a general darme Y no sé si probarlo Con esta runa La verdad que no tiene Mala velocidad Y mala fuerza Para el nivel 84 Y sería muy gracioso Ponerme a hacer un combate Con él ahora Así que ¿Por qué no? Vamos a ver Voltais que tiene de fuerza 6000 Velocidad 4000 Por fuerza tiene más a darme Lo que pasa es que Voltais que atacar varias veces El caso Vamos a usar a A darme ya Así A lo loco A nivel 84 Puede servir igualmente Entonces vamos a hacer ya El primer ataque Tenemos escudo Pero no pasa nada Vamos a buscar enemigos fuertes Para que Pueda robar bastante comida 3900 de velocidad No hay mucha diferencia Con los enemigos Porque tengo runas buenas Otra vez tengo que sonar Menos mocos ¿Vara tú? Que empiezo ahora a hablar Como un payecho Así con una ananía tacada Y se me escucha bastante mal Entonces Meteo que sonar Los mocos Un momentito Vale ya Uff Seguimos buscando enemigos Lo ideal sería Un enemigo Con 15.000 de comida Para robar Pero como siempre digo Con más de 10.000 Me conformo Este por ejemplo Lo malo es que tiene un Timerion Y no me hace ninguna gracia Pero no importa Mientras le robemos la comida Vamos bien No ha fallado el concedar Cosas que se agradece Y ahora con este tipo Le quitaremos la energía A Timerion Para que no me la lie Devoradoras de energía Y ya con esto Timerion No me la puede liar Lo único que puedo usar Es especial Que no me da ningún problema Estado inicial Le recupera la energía Le recupera la vida Y nada No me molesta Ahora vamos a ver Un poquito como este Broca Mucho daño especial Le puede quemar al enemigo Este es el ataque más potente Que tiene Y quita 17.000 A un enemigo Tenemos tajos definitivos Que atacaría a los 3 Y le quita 14.000 Resplandor de furia Todo el enemigo Lo puede quemar Draco enloquecido Que le da daño doble Y dragón enfurecido Voy a darle esto Voy a darle esto Más que nada Porque quiero ver Cuánto quitaría Con el daño doble Y aparte así Vemos si Si va bien Lo malo es que va a atacar Timerion Me acabo de la cuenta Estoy un poquito fe Timerion Timerion va a atacar Y me va a joder Porque puede que use espacio Tiempo Cualquier medida de esa Y entonces Darmis no va a poder Hacerles nada Porque además Timerion es el último Que te va a atacar Cago en todo Voy a atacar Ya sé que no le puedo No cagar a Timerion Pero voy a quitarle más vida Ahí la hostia 10 millones de voltios Verás tú que al final Pierdo el combate Por hacer el tonto Podría haber ganado antes Usando un ataque con Con Darmis Pero yo que sé Quiero hacer un poco el tonto Hay que divertirse En este juego Bueno Recuperaciones No A mi no No puede ser No voy a tener Habilidad de verdad Cago en la leche Cago en la leche Que los parió Pues me parece Que voy a tener que usar objetos ¿No? La cosa ¿Qué objeto? Una rifa A ver si me salvo Es que ese Ese varuna va a atacar Y puede que me mate Y no quiero perder el combate Ni de broma Poción brutal que hace Daño enorme ¿Cuánto es daño enorme? No lo pone Pero vamos a hacerlo Sí 6.500 Y ha provocado Ceguera en varuna Puede que me salve No lo sé Como usa cascada Y no entiende Y no entiende a todos Sonami brutal Vale Eso no me molesta Y ha fallado Vale Vale Va a salvar los objetos Perfecto Lo que pasa es que Sigo sin tener las habilidades Así que eso me sigue jodiendo Voy a quemar Creo que a Voy a quemar a varuna Porque si no He perdido el combate Los objetos están para esto Están para utilizarlo De todas formas No tiene energía Ese varuna Pero ya habéis visto Que me he comido un especial O me puedo comer dos perfectamente Y ahora mismo Tal como estoy Un especial me mata Entonces Vamos a envenenarle también Abusando ya de los efectos ¿No? Frasco tóxico Yo creo que no hace falta Que me pase Un poco vamos a pasarnos Aquí con un pedazo de objetos Garra venenosa Tengo un montón Vamos a usar una de estas También es un bono en el objeto Pero Yo que tengo un montón Por usar Y ya con esto Yo creo que incluso se muere ¿No? No se queda poquito Ahora como usa Barco fantasma Y me mate Flipo Hostia que tiene regeneración Que puede atacar Barco fantasma Vale No me ha matado Madre Yo ya puedo llorar Y todo Vamos a recargar Ay, ay, ay Me va a matar Darmis Porque tengo el efecto De dragón Furecido Al final le he puesto Doble de daño Para nada Porque no he llegado A atacar La madre que los parió Nada Que no tengo ataques Pues me lo voy a cargar ya ¿No? Bueno, no hace falta Va a morir con el veneno Que me dure Y se va a saltar El turno de voltaic Así que no hay problema Voltaic no voy a hacerme nada En teoría Ahora atacaría a Tetis Pero me ha hecho Me ha hecho mucha gracia Ese especial No sé por qué Pero me lo olía Mi suerte Es demasiado predecible En el caso Hemos cargado el combate Eso ha sido por hacer El tonto básicamente He dicho Venga, vamos a intentar Meterle un ataque De doble daño Pero no No ha podido ser Ha sido muy tonto eso Normalmente ha sido El timereo Lo que más odio Que me ha hecho utilizar El objeto El ataque De dejar sin energía Antes de tiempo Me gustaría probar Ahora otra cosa Con Darmis Lo que pasa es que Como no está al 100 Pues no se puede probar bien Hostia Un enemigo Bueno 16.000 de comida Vale, aquí sin tontería Y lo malo es que tengo Puesto a Darmis En vez de Voltaic Con Voltaic Esto me lo paso del tiro Pero lo que hay Hay que intentar ganar Con otros personajes Que no estén bien Como un pro Aquí no tengo más remedio Que usar He devorado de energía Porque si no Ese timereo Me va a atacar Ahora tranquilos Que no voy a hacer el tonto Ahora voy a atacar Con Darmis Y intentar ganar El combate Lo más limpio posible A ver Lo mejor yo creo que sería Viendo que con tajo definitivo No mato a ninguno Y con esto los quemo Pero tampoco mato a ninguno Creo que sería buena idea Intentar matar ya Bueno, están quemados También es cierto eso Tajo definitivo Vamos al tajo definitivo Resplandor de furia Lo veo mejor Así les quemamos Me cago en la leche Que he fallado No paso Me cago en la leche Que he vuelto a fallar Que quería matar a Voltaic Para que no use 10.000 volt Y al final va a atacar Al final va a atacar Y es un problema Porque Voltaic Es el que más me quita Del otro equipo Me cago en la madre Que los parió Vale, ha recargado Ahora Timerion No me jodas mucho Detención temporal ¿A quién? Machote A Darmis Bueno Bueno Daño en bucle Eso ya me toca más las pelotas Eso ya me jode Porque incluso los ojitos Me los va a devolver Ahora mismo estoy cogido Por los huevos Si lo mato Vamos a usar Remolino en cascada Me devuelve el ataque Igual creo Aunque lo haya matado Hostia Que esto se cura No me jodas Que se va ¡Que no se muere! No puede ser Es que me ahogé todo ¿Qué me estás contando? O sea Está muerto Estaba cero de vida ¿Cómo puede ser que se recupere vida Y no se muera? No lo entiendo Vale, vale O sea Lo entiendo Sí, está claro El ataque recupera la vida Yo soy el tonto El idiota Que ha usado ese ataque En vez de anclar robusta Pero es que he dicho ¿Para qué voy a usar anclar robusta? Que me devuelva un anclar robusta Que quita más Si puedo hacer un ataque Que me quita menos Pero no sé Es que está muerto ¿Cómo me puede devolver ese ataque? Bueno, ya hemos aprendido una cosa nueva No uséis Un ataque que recupera la vida Cuando tenéis otro daño un bucle Porque no podéis matarle Ha sido demasiado gracioso eso A ver Centrémonos en el combate Los otros siguen teniendo daño un bucle Así que ahora mismo Si uso un anclar robusta Me la va a devolver ese voltaic Igualmente lo tengo que hacer Aunque me devuelva el anclar robusta Porque no me va a noquear Me va a quitar vida 11.000 de hecho Bastante Con sus castas Pero es que si no Está más jodido Aquí puedo usar un liberal al Drakken Y se lo puedo usar a este Y no hay problema Pero mejor le vamos a congelar Que hay aún menos problemas Estado inicial Perfecto Eso me viene muy bien Porque no me va a quitar vida O sea, vida no me puede quitar un Timerion Ya lo sé No me puede poner las recuperaciones activadas No me puede usar detención de... Ah, vale, vale Que tiene daño un bucle Y se lo ha hecho dos veces Ok Espero que no se me cierre la aplicación Porque no sería la primera vez Que peleando contra un Timerion Se me cierra la aplicación Porque está lleno de bugs El daño un bucle Me imagino que a vosotros Os habrá pasado alguna vez Cascada y Nunez de aquí Es un desperdicio Así que vamos a recargar Porque no voy a congelar a nadie Y para el daño que hace Me lo guardo para el siguiente turno Aquí voy ya A machacar a este tío Porque es que si no Imposible Ahí está, muerto Y aquí Monstruo marino helado Tropa acústica de élite Me recupero la energía Y le doy precisión y daño a... Al señor Ignil Recuperación desactivada Ya empezamos a tocar las pelotas Ya empezamos Pues nada A ver, el combate ya no lo pierdo Como mucho se me acaba La batería del móvil Y se me cierra la aplicación Pero el combate Perderlo contra un Timerion Es imposible Por cierto ¿Habéis hecho alguna vez Timerion contra Ouros? Se llama El combate interminable Yo lo he hecho En una guerra de alianzas Y no os lo recomiendo Es bastante insoportable O sea, yo estaba con Ouros Y el enemigo con Timerion Y no había forma de ganar Pero nada, imposible Porque es que el Timerion No paraba de ponerme Detención temporal No paraba de hacer pamplina Como estos de estado inicial Ouros quita muy poquita vida Como Ouros que yo tengo Está hecho para devolver ataques Y Timerion nunca ataca Pues eso era un Kakuna Contra un Metapod de toda la vida Nada, este sigue No se recupera toda la vida Por cierto Estado inicial no recuperaba toda la vida Yo ya estoy hecho un lío Timerion está bugueado entero Pero no es Timerion en sí Esas son las muñeteras Descripciones de los ataques Que social point no las traduce bien Por ejemplo El daño en bucle El daño en bucle pone Creo que refleja el primer ataque Y no refleja el primero Lo refleja todo Porque tú lo haces un ataque Lo haces otro Lo haces otro Y lo refleja todos Lo puedes comprobar con un Voltaic Que tiene turnos extra Y puede atacarle varias veces seguidas Si tiene el espacio-tiempo O tiene lo otro de daño en bucle Las dos cosas Te esquiva el ataque O te lo devuelve Todos los ataques que tú ha ganado El primero Y así hasta que llegue su turno Y se quite el efecto Bueno, quedan 6 minutos Para hacer el siguiente combate Mientras vamos a tomarnos un cafelito Mientras vemos las posiciones globales Voy ya en el puesto 7500 Ya queda menos Para estar entre los 100 primeros En realidad queda un montón Hasta el año que viene No creo que llegue entre los 100 primeros A no ser que hagan una limpieza de hacker Y se vayan de aquí a la mitad Pero mientras En el siguiente 1500 me quedo Bien, vamos a Recoger un poquito de oro Que me da coraje ver ahí el icono Vendemos esto Por si me dan otro parro Parro Otro oro Pero no creo No me da nada Porque no ha pasado el tiempo necesario Y tengo 34.000 de comida Que se la vamos a dar a Darmis Alma de dragón Nada Vale, pues de momento Al 86 Voy a cambiar por cierto Mi equipo de PvP No quiero jugar más con Darmis Hasta que no está al 100 Lo siento Cuando está al 100 Ya otra O sea, la otra cosa Pero mientras Voltaic Tiene que estar aquí Más que nada para defender No voy a poner a defender Un monstruo que no está ni al 100 Tampoco soy muy tonto Por cierto La guerra de alianza Ahora ha empezado ya No lo sé No, le ha quedado todavía 7 horas Tengo ganas de que empiece esta guerra Más que nada Porque me gusta mucho El equipo que se puede elegir El legendario metal eléctrico Así que con bastante ganas De que empiece esta guerra Aparte Nos ha tocado un enemigo facilito Así lo cual Me da mucho más ganas El primero por cierto Va a ser para mí Para ser facilito A ver Una de las cosas Que me he dado cuenta De generar el Darmis Es que puede que sea malo Para una de las cosas Bueno, igual que Darmis Y todos los legendarios Que están sacando últimamente Y es que su ataque potente grupal Es de tipo fuego Igual que del de Megapolaris De tipo metal Y el de Mega Osteo No sé si es especial No me acuerdo ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando usas a General Darmis En guerras de alianza Normalmente es porque toca El elemento fuego O el legendario Si toca el elemento es el legendario No pasa nada Pero si toca el elemento fuego Eso quiere decir Que todos los enemigos Van a tener un monstruo de fuego Si tú necesitas quitar vida Con tajo definitivo Sabes que ya Al de fuego No lo vas a poder matar Porque el daño No va a ser del todo bueno Fuego contra fuego Es débil Entonces Ahí le vas a quitar menos Es lo malo que tiene Darmis De todas formas Tienes también corte definitivo Voy a matar a ese más rápido La verdad que corte definitivo Es un ataque muy bueno Quita muchísimo Tiene solo un turno de cooldown Y además quema Después resplandor de furia No está mal Porque quema los tres Y tajo definitivo Pues quita bastante Y quema los tres Y después tienes esto A potenciar El daño en general Es un monstruo bastante bueno El fallo que yo le veo Es eso Que el ataque este Este ataque de aquí Tajo definitivo Debería de ser ataque especial Ya con eso sería muy bueno El monstruo No sé si no lo hacen Por yo que sé Por casualidad O es que no quieren Que esté demasiado roto Entonces Vamos a meterlo en el PP Si queda poquito tiempo corto Voy a hacer un corto Y ahora vuelvo Bueno ya estoy de vuelta No ha pasado ya el tiempo Porque ya tu momentito Que voy a mover el micro Ahí Es que me he tumbado Pues estoy ya hecho polvo Estoy viejo Aparte que son las una y media De la mañana Y como que no me apetece Estar sentado bien en la silla Me he tumbado Y tengo que acercarme al micro Porque si no se me va a escuchar mal En el caso Que me voy a pasar Un par de combates aquí Mientras que estoy esperando Porque si no me aburro De estar mirando el móvil Sin hacer nada Y como he visto Que me ha subido la stamina Pues digo Nos ponemos a pasar Nuestra mamorra Y así conseguimos más comida Perdón Es que estoy malito A ver Más comida por aquí Realmente solo se consigue comida En las últimas partes Las primeras son más que nada Para dar por culo Porque se consigue muy poca comida Pero habrá que hacerlo ¿No? Ah, por cierto Seguramente Quite de aquí a Omega Polaris Y ponga a Darmis Cuando lo tenga el 100 Más que nada Porque es lo mismo Y el otro tiene runas mejores Entonces Te refiero a ponerlo El problema puede ser La runa de nivel 7 Velocidad que le he puesto Que si Tiene eso puesto Quizás Lota sea más lento No lo sé Si es más lento Seguramente le cambies Las runas a Lota Y ya está Vale Pues esto está hecho De momento Nos salimos de aquí Y nos metemos ya en el PvP Por cierto En el reto de comida Que se me había olvidado enseñar Lo voy ya por el puesto 2400 A ver si consigo Mantenerme aquí Para que no tenga que pagar Gemas Para conseguir las 25 O pueda pagar Gemas Y conseguir las 50 Ya veréis que es lo que hago De momento Vamos a intentar Mantenernos En esa exposición Todavía faltan 40 segundos Hay más Bueno Vamos a esperar aquí Un poquito A ver si se me ocurre Un chiste Y os lo cuento No La verdad es que yo Con tal chiste Como que no No se me ocurre Además ahora mismo Ninguno Entonces Nada Uh Se ha buggeado esto Donde se han aparecido Aquí los huevetes El de Zorder Y el El del escarabajo No sé por qué Cosas de la vida ¿No? ¿Habrá pasado esto? Joder No se pasa lento el tiempo Cuando lo estás esperando Ay su madre Que ya me ha atacado a uno Bueno Ahora O sea Manda el escudo Ahora voy a reverderlo Con sus castas Todas Nada Ahora me van a atacar Dos veces así seguía Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por el botín Y eso no me va a venir Muy bien Porque haciendo un combate Solo pues Ya digo Muy bien regular Y por los trofeos Un peor Pero por el reto de comida Me viene bien Me da igual que me roben Todo lo que sea Mientras yo robe Entonces vamos a hacer combate Eso sí Voy a buscar Un pedazo de botín Porque si busco ahora Una mierda de botín No me va a salir rentable Cuando me ataquen Y me quiten Y me quiten a mí La comida Y el oro Entonces En el oro No me voy a fijar mucho Sobre todo en la comida Por ejemplo Este puede estar bien Pero incluso Puedo buscar uno mayor Pero me voy a conformar Con este de momento No tengo ganas de buscar más Vamos a la devoratoria de energía Aunque podría haber usado También tropas acuáticas De exactamente igual Seguramente tenga Que si tengo daño Están muertos Y eso que me están fallendo Los ataques No tengo ni Ni que hacer más ataques Creo que ahora ya los mato Pues venga No perdemos más el tiempo Usamos 10 millones de voltios Y super voltaic Sube al cielo Se recarga Con las nubecitas grises Baja Y se los carga Que bonito señor Que bonito Pues venga Hecho Voy a ver cuánto me ha robado Antes el que me ha atacado Hace un minuto Porque Lo mismo me ha robado Más de lo que he robado yo ahora Lo cual me vendría muy mal Pues sí 330.000 y 10.000 ¿Dónde cojones Me han robado 10.000 de comida Si no tenía? Pues venga Me lo voy a gastar Y a ver que me roban ahora Cabrones Si tengo 82 Así verás tú Como no me atacan Me voy a quedar con 82 de comida Y verás tú Que con el reto este De comida temporal No me va a atacar nadie A no ser que alguno Me quiero robar 300.000 de euros Pero vamos Me han bajado los trofeos bastante Así es imposible subir Es que esto es lo malo Tienes que hacer Los combates super seguidos Para que no te pase esto Porque se te activa el escudo Durante 16 horas Y lo gastas del tiro Y ahora pues te atacan otra vez Eso también me pasó Hace 23 horas Lo veis Hice un combate Me atacaron A los 4 minutos Ataqué Y me hicieron otro combate Entonces No me vino muy bien eso Es más Yo ayer Creo que tenía ya 4200 trofeos Y no paro de jugar Me bajan Porque me ganan Cuando estoy defendiendo Así que se ve Que voy a tener que cambiar El equipo de defensa O lo que sé que hacer Porque runas mejores Las hay obviamente Todas al 10 Pero No sé De verdad Tienen toda esta gente Runas mejores Como para ganarme Es raro No sé Cuando pudo La subir al 100 Al 100 Obviamente Al 100 No me gana nadie Pero Al 10 Al 10 Y que la voy a subir Poquito a poco Pero se tarda mucho En conseguir una sola runa Y bien me voy dejando Ya por aquí el capítulo Que estoy cansado Y te quiero dormir ya A ver que me pongo derecho Ahí está Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente